Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver algunos problemas o errores típicos que hay en el uso de gráficos. Son algunos que yo seleccioné que son bastante comunes y se ven habitualmente, pero no son todos los que pueden llegar a existir, que son montones. Cuando hacemos un gráfico siempre lo más importante es que sea claro, que se pueda entender y que transmita de manera fiel la información que nosotros necesitamos comunicar y que no sea engañoso. Por ejemplo, el primer caso que tenemos es un gráfico de la deuda en dólares de una empresa en el año 2020 y en el año 2021. Parece como que aumentó muchísimo si uno mira solamente este gráfico, pero en realidad los datos nos dicen que aumentó de 600.000 en 2020 a 650.000 en el año 2021. ¿Por qué parece que aumentó tanto en este gráfico? Por la escala. Fíjense que la escala arranca en 570.000 y va hasta 660.000. No arranca mostrándonos desde cero como debería ser, por ejemplo, en este caso. Si lo hacemos con la escala completa desde cero hasta el final, vemos que aumenta la deuda, aumentó un poquito, pero no hay, digamos, algo tan engañoso que parezca que se está multiplicando muchísimo la deuda en la empresa. Aumentó más o menos 8%. Siempre en este tipo de casos con los temas del uso del eje, mientras más uno haga chico el eje, mientras más zoom le haga, más grande va a aparecer el cambio. No hay una sola respuesta de cómo hacerlo. No siempre hace falta hacerlo desde el cero hasta el final, pero tenemos que saber que mientras más zoom hagamos, más magnificado va a quedar la apariencia de cambio de la variable que estamos mostrando. Bien. El segundo ejemplo es el uso de un gráfico de torta que sume más de 100%. Los gráficos de torta siempre se hacen cuando tenemos una variable que suma 100%. En este caso es el apoyo a candidatos presidenciales. Esto salió en la televisión, en Fox, y en realidad es una respuesta, una pregunta de respuesta múltiple, porque una persona puede apoyar a más de un candidato. Después, cuando una persona vota, solamente puede votar a uno. Pero en esta interna, las personas apoyaban a varios candidatos y después tienen que elegir uno. Y en este gráfico quedó representado como si fuera un gráfico de torta, algo que suma más de 100, porque son datos de respuesta múltiple. ¿Cómo quedaría? Si quisiéramos representar esta información, fielmente podríamos, por ejemplo, ponerlo de esta manera. Este es el apoyo que tiene cada uno de los candidatos. Palin tenía más, Haka un poquito menos y Romney un poquitito menos. Y si tuviéramos, por ejemplo, votos de los resultados de una elección, que suman 100%, porque cada persona vota una vez, lo podemos representar con un gráfico de torta. Por ejemplo, estos serían otros datos. Ese es un error bastante común que se ve en la televisión, generalmente. Otro ejemplo es elegir un gráfico que no es el correcto que nosotros necesitamos para expresar nuestros datos. Como, bueno, por ejemplo, en este caso no teníamos que hacer un gráfico de torta. En este, por ejemplo, si tenemos el promedio de ingresos mensuales de las personas con distinto nivel educativo y hacemos un gráfico de líneas, realmente no está bien porque no hay nada que diga que tenemos que tener estos puntos conectados entre sí. Esto de los gráficos de líneas se hacen cuando tenemos, en general, una serie de tiempo en una variable que avanza, por ejemplo, año a año, o mes a mes. Tampoco podríamos representarlo con un gráfico de barras apilado, porque no estamos tratando de representar el 100% del ingreso, al menos en este caso. Habría que pensar si hay alguna forma en la que nos sirva esa información. Pero en este, en este, con estos datos podemos hacer, por ejemplo, un gráfico de barras en donde vemos cuál es el ingreso promedio que tiene cada grupo de nivel educativo. Y fíjense que además le hice el eje completo de 0 a 1.600 para que se vean bien la relación entre cada grupo. Este grupo está ganando más o menos un poquito más que el doble de estos. Otro ejemplo tiene que ver con no encontrar una buena manera de representar la información que nosotros queremos representar. Por ejemplo, si tenemos datos sobre la cantidad de productos que se vendieron en un negocio para cada año, del 2015 al 2019, puede hacerse un gráfico de tortas que nos diga cuántos de los productos se vendió en cada año, pero no sería la mejor manera de representar nuestros datos porque, por ejemplo, bueno, además tienen la escala de colores, por ejemplo, por qué el año 2019 está en azul y el 2015 en celeste. Es inexplicable. Pero, por ejemplo, si queremos analizar cómo fue cambiando la cantidad de productos que se vendió en un negocio, nos puede llegar a servir mucho el gráfico de líneas que va desde el principio de nuestros datos en el 2015 y nos muestra cómo fue creciendo, en este caso, la venta de productos. Tenemos que encontrar el gráfico adecuado para representar nuestros datos. Otro ejemplo también típico es la escala en la que están representados nuestros gráficos. Si ustedes los hacen con Excel siempre les va a aparecer a escala, pero si hacen representaciones gráficas, por ejemplo, en este caso tenemos las personas votaron cuál era su estación favorita y fíjense que el 53 no es mucho más grande que el 17 por ciento acá. Debería ser muchísimo más grande en realidad. Y además, este dice el 17 y este también dice el 17, pero es mucho más grande. Entonces, y este 13 es igual a este 17. Entonces, algún error en algún lado tiene que haber sí o sí está mal. ¿Cómo podemos representar esta información bien a escala? Por ejemplo, si tomáramos estos valores 53, 17, 17 y 13, nos daría este gráfico de barras. Esta sería, fíjense que acá se nota mucho más como el otoño es muchísimo más favorito que el resto. Fíjense que suman 100. Y bueno, como son datos que suman 100 también, si quisiéramos, podríamos hacerlo como un gráfico de tortas. Estaría muy bien también. Y el último ejemplo que tenemos es parecido al primero, pero cuando se utiliza en vez de una sola escala, cuando hay dos variables en un gráfico y se pone doble escala para las dos variables. Fíjense, en este caso tenemos de este lado la escala para la cantidad de estadounidenses que no tenían seguro médico y en la otra escala, que va de 44 millones a 50 millones, y en la otra escala tenemos la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y si ustedes miran este gráfico, parece como si las dos cosas aumentaran de manera conjunta, si fueran una de la mano de la otra. Pero en realidad lo que está pasando es que este uso de estas escalas es bastante arbitrario en el término de la elección de cada una para que parezca que las dos variables aumentan de la misma manera. En realidad, si uno hace las cuentas, se da cuenta que el seguro médico aumentó un 7%, la gente que no tiene seguro médico, y la tasa de desempleo en realidad aumentó 70%. O sea, aumentó muchísimo más una que la otra. No están yendo realmente de la mano. Y si uno quisiera expresar más o menos esa misma información, el resultado sería algo parecido a esto. Fíjense que la tendencia no es que van una de la mano de la otra. Yo hice nada más desde el principio de 2007 hasta el final. 2009 no hice toda la curva para simplificar, pero se ve clarísimo que una aumenta apenita, 7%, y la tasa de empleo está aumentando muchísimo más fuerte. Así que bueno, esos fueron algunos errores o problemas típicos en los gráficos y espero que les sirva.